Hola, ya tenemos nuestros nícalos hervidos. Vamos a proceder a colarlos con la ayuda de un escurridor. Tiramos un árbol. Los escurrimos. Los dejamos enfriar y luego hacemos paquetitos en bolsas de plástico para meter a la nevera o en bolsas para meter en el congelador, claro. Estamos haciendo, ya aprovechando que tenemos todo esto aquí liado, unos poquitos al ajillo. Ya pasaré la receta y os diré que ricos me han quedado. Hasta luego. Gracias.